13 con 10, seguimos hablando del prófugo Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Las cuatro cédulas que corresponden a su hermano nacido en Uruguay, pero sin embargo obtuvo documentación boliviana, documentación paraguaya y documentación brasilera. Él se llama Diego Nicolás Alba Marcet. ¿Y por qué nos referimos al hermano? Porque justamente en la reaparición, en un segundo video, este fin de semana, Sebastián Marcet defiende la legalidad de cada uno de estos documentos que utilizaba precisamente el hermano. Buenas tardes a todos. Primero que nada quiero explicar que mi hermano Diego Marcet, nacido en Brasil, por lo tanto tiene su documento brasilero 100% legal. Sus padres son uruguayos, por lo que también tiene su nacionalidad de dicho país y su documento 100% original. Vivió un pequeño tiempo en Paraguay, donde legalmente obtuvo también su documento 100% original. Bueno, Sebastián Marcet desde la clandestinidad habló realmente de varios temas. En otro pasaje aseguró que hace tiempo abandonó territorio boliviano, se burló prácticamente del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, lanzó algunas amenazas incluso en esta segunda parte. También vivió en Bolivia, con lo cual también cuenta con un documento de residencia boliviana, que supongo que deben de saber que también es 100% legal. Y en vez del ministro estar perdiendo el tiempo, mintiendo a toda la población en sus conferencias de prensa, podría corroborar en el sistema de CEGIP que su residencia en Bolivia, que su residencia en Paraguay, que todo es 100% original. de tantos intercambios de información que hacen entre los países, señor ministro, me gustaría que no pierda tiempo cuando lo hacen. ¿Por qué no se le ocurre, previo a su conferencia de prensa, corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país? Y al mundo entero que se lo ve las noticias. Y esto es lo que el departamento de Santa Cruz, Bolivia, ofrece como recompensa. Este anuncio se daba anoche en una conferencia de prensa. 100 mil dólares americanos a quien dé información cierta que permita la captura de este señor de Sebastián, Enrique Marcet Cabrera. Están allí sus dos alias, Gabriel de Sousa Beumer, que es la identidad boliviana, y también Luis Paulo Amorín Santos, que es la identidad brasileña, con la que él incluso llegó a jugar fútbol también en territorio boliviano. Este anuncio lo hacía el propio Eduardo del Castillo en esta conferencia de prensa, flanqueado por otras autoridades de seguridad interna de Bolivia. Hemos decidido otorgar una recompensa a quien nos pueda dar con el paradero exacto del señor Sebastián Enrique Marcet por la suma de 100 mil dólares americanos, quien nos dé la ubicación precisa que nos coayuve en lograr la captura inmediata de este narcotroficante que está siendo buscado por la policía boliviana y que está liderizando esta institución, su búsqueda internacional, se les va a entregar este recurso económico de manera inmediata. Así también hemos tenido la oportunidad de conversar con el Ministerio Público, que cualquier persona que dé esta información se va a someter a un procedimiento de colaborador eficaz para brindar toda la información. Por tanto, toda su información va a ser reservada y se va a guardar con absoluta reserva. Y además de los familiares que hacían de colaboradores de Sebastián Marcet, también la policía boliviana divulgó e identificó a quien sería el tercero en la línea de mando del esquema de Sebastián Marcet. Es un abogado, Roberto Arana Suárez, que se encargaba no solamente de la protección legal de la estructura, sino también de lavar activos provenientes del tráfico internacional de drogas, al menos así aseguran las autoridades bolivianas. Está profundo esta persona.